... Bueno, aquí nos encontramos con Marcela Girón. Marcela, cuéntanos, ¿de qué trata esta película complot? Bueno, como su eslogan lo dicen, nadie sabe quién es qué. Hay un complot, hay una mentira, hay un engaño, hay una casualidad. Trata de un secuestro. Al parecer, secuestraron a la persona equivocada. Y al secuestrar a la persona que no era, pues todo se convierte en un verdadero complot. No puedo contar mucho, tienen que venir a verla. Ok, y tu personaje en esta película, ¿de qué trata? Yo soy la señora Antonia, mamá de la protagonista, que es mi queridísima amiga y compañera de clase de actuación, Kiwi Torrealba, que es la protagonista junto a Voodoo y a Jackson Gutiérrez, que es el director, el escritor y también protagonista de esta película. Yo hago el papel de su mamá, esa mamá que se desespera cuando no sabe dónde están metidos los hijos. Somos una familia humilde, pero trabaja ahora, como finalmente somos todas las familias venezolanas y pasan muchas cosas, muchas mentiras. Te repito, como su nombre lo dice, es un gran complot. Y tu relación con este gran director, Gutiérrez, dime cómo fue tu relación. Mira, Jackson es un hombre de un gran corazón, un hombre sencillo, humilde, que ha venido haciendo películas con las uñas. Él decidió hacer de su vida, hacer del cine su vida. Jackson es un hombre maravilloso, que se atrevió hace muchísimos años a hacer una película con una camarita de un teléfono. Hoy, que me disculpe porque no sé qué número es esta película, pero creo que él lleva más de 10 películas en la cartelera nacional, en un género que tiene su público, que es el género de, tú sabes, de la violencia, de los policías, de los crímenes. Jackson es un hombre muy inteligente, como te repito, muy humilde y fue muy divertido trabajar con él, ¿no? Porque además él no anda con pose ni con pasiones. Él, párate ahí, párate ahí. De verdad que Jackson es muy divertido, es todo un personaje y yo le agradezco muchísimo que me haya escogido para este personaje de la mamá de la protagonista de Kiwi. Y una palabra que nos pudiera expresar tu experiencia en este trabajo. Crecimiento, sin duda aprendizaje. Todo lo que hacemos nos da valores para afrontar el día a día. Te quiero comentar que nosotros, gran parte de la película se rodó en Petare, en algunas zonas bien humildes. Y eso fue una experiencia maravillosa porque tú ves que la gente de las casas, de la calle, nos colaboraban. Me veían sudando, mi hija, quiero un vasito de agua. ¿Quieres comerte una señora de otra casa donde era maquillaje? Hija, ¿usted quiere una tortica? Entonces, fíjate, los venezolanos somos querendones. Somos gente que nos apreciamos, que nos respetamos sin importar la diferencia de estatus social. Que yo siento que realmente han desaparecido con los años. Los venezolanos somos gente chicharachera. Y haber estado en Petare varios meses de filmación, nos acercó más a esa gente. Hay que decirlo, es tan trabajadora. Nosotros llegábamos tempranito a Petare y ya a las 6 de la mañana las venezolanas salían en perifolladas, maquilladas, a trabajar a día a día, ¿verdad? Porque las venezolanas somos así en todas partes. Entonces, mira, para mí fue una gran experiencia estar esos meses en Petare, compartiendo con tanta gente buena, noble, honesta. No todos son delincuentes, es mentira. Es mentira, los barrios están llenos de gente maravillosa. Y vaya para ellos mi cariño, mi respeto y vengan a vernos aquí a Comploda, su película. Ay, muchas gracias por esta entrevista. ¿Y cómo invitarías a esa gente que venga a ver esta película, que es una gran producción? El cine nacional va creyendo, eso lo digo en todas las películas. Este año hubo 33 producciones, creo, espero no equivocarme con el número, quizás un poquito menos, quizás un poquito más. Comploda es otra de esas películas venezolanas donde se apuesta al talento nacional, a las historias urbanas. Así que yo los invito a ver una nueva película venezolana. Hay muchas. Y justamente ahorita viene una tras otra. Casualmente la semana pasada se estrenó La Distancia Más Larga, esta semana se estrena Complot, la semana que viene se estrena El Psiquiatra, donde también tengo el honor de trabajar. Vienen muchísimas, viene Ley de Fuga, vienen tantas películas hermosas que se están haciendo en Venezuela, con talento venezolano, dándole trabajo a nuestra gente. Así que lo que nosotros pedimos es que el público crea en nosotros, que estamos haciendo este trabajo por y para ustedes. Y por supuesto, una vez más, invitarlos a ver Complot de Jackson Gutiérrez. Gracias. 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 Gracias.